Bienvenidos a esta crappy shield llamada Limbo Bienvenidos a Limbo Pero por qué no se mueve No se me mueve el guachín Ups Es con la flecha Me agarras con la vida Si a vos te gusta con la flecha y por eso lo puse con la flecha Pero no me gusta el juego No sabía cómo llegar al otro morito Ya me acordé ¿Algún tiene que estar todo electrificado acá abajo? ¿Es necesario que esté todo electrificado? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, luego subo y después no... Mira, me la fumo más de juego Hace lo que quiera ¡Ahorita! Anda ahí guacho, salta ¡Salta! ¡No! Uy, se sigue dando, se iba a mí Dejame pasarla a mí Sí, que lo pase cualquiera A mí me la vale ¿Qué es esto? Esta cosa ¿Cómo lo odio? ¿Por qué? Bomba, al principio vos lo pediste No, lo sugirieron No sé que lo pidió Así que... ¡No me naciste a la gente! ¿Qué no? Que me lo pidió a su ser Cada vez consecuencia Ahora sí, la gente se le va a dar cuenta No se le va a dar cuenta no tengo que ser yo, pero no caro me equivoco con las teclas, esto es una cosa no hay men este juego es eternamente eterno porquería de uno oh man oh no tengo que ir a mi embión sí oh thank you ¡Ay, mi madre! Ya, más pegada no podía estar, ¿no? Oh, la palanca esa, ¿no? No, vos tenías todo esto, ¿no? ¿No lo tenías? ¿Estás allá? Sí. ¡Ay, qué bien! Jerónimo, no! ¡No! ¡No! ¡No puse abajo la... ¡No, andá acá! Lo habíamos hecho en el video anterior y no quedó guardado ¡Ah, fue eso! ¡Andá acá! ¿Ves que genial que es el juego? So cool So cool o... So cool o, güey, bueno, es lo que hay ¿Qué es lo que hay? Hay que terminarlo Hay electricidad por allá Electricidad por todos lados, decime dónde no usan electricidad acá, es un gasto constante Electricidad con agua, eso es lo único que tienen acá Tienen bombas hidráulicas y demás Y... E indígenas games también Indígenas games Nuestro guguachín es indígenas games Come here Y es así Ahora sí Cuatro minutos, yo Cuatro minutos de esta carada Que ahí no bajaba a tiempo el coso y... Se moría otra vez Ahora qué, a ver Uy, en oscuridad absoluta In the darkness Suena... Nooo So close Gracias So close, güey ¿Por qué no me ocurren estas cosas? Somos malditos ¿Qué fue eso? Puede ser dos cosas Primera ¿Se descargó todo lo de J-Bloader? O segunda ¿Hay una actualización del J-Bloader? Me agarra con J-Bloader 2 Mierda No, anda a cagar ¿Cómo hace entonces? Con zoom, mira ¿Cómo hace esa parte? ¿Hace esto acá? Bueno, subita arriba Y empújalo Para que apenas toque el botón Sí No, ok No quiero que lo toque No, pero ¿Cómo subís después? No, para, para No, no, no Pendejo, güey Es que quiero que quede Que lo vas a tener que Como que trabar ahí, ¿no? Sí, me encantaría trabar Porque al menos Que lo empuje bien atrás No hay chance O sea, necesita saltar también Cae solo por el ¡Saltó! ¿Cómo voy a llegar a estar allá? Pero ¿Cómo se mantiene? No es que toca saltar Después se debe No hay forma No, a ver Un cortocircuito Rompí a toda La mano arriba Cintura sola Ahora sí Ahí está ¡Ya está, pendejo! Pero ¿Por qué hicieron eso? No, sabes, va a tirar esa palanca Y otra vez se va a dar vuelta el mapa Mira la perla Ay, me cago en el mapa Para una oscuridad Dale, pero pendejo No ve nada No se ve nada No Vas a morir ¿Sí? Viene con chispitas incluidas ¿Cómo iba a ver eso? Interesante el juego La troleada del año, ¿cierto? Realmente Es juego de mierda O sea, tenés que esperar Que pase la bola ¿No? ¿De qué te agarrás? Pará Esto es la luz ¡No! 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 ¡Claro! No tengo que saltar esa cosa No hay que ir ahí No hay que ir ahí No hay que hacer eso ¡Eh! Apenas tocó, loco Apenas te quebró Le quebró la espalda Te creó un croquito Un croquito, un croquito ¿Un croquito? Un croquito te quebró Bueno, ahora hagámoslo bien Dale, piedra chota Y vos Así, luz de miércoles Todo mal Pendejo áfrica Ya no puede ser Si no, podría ser Luminiscente El chabón Pero estaría buenísimo Ahí está ¡Electricity! ¡Viva electricidad! ¿Y ahora qué? ¡Tenés que saltar ahí! Ahí un caso del otro lado ¡Eggen! ¡Hermoso! ¡Mira bien! Un pedazo de lámpara ¡Ay, que bajó una caja! Cayó algo así ¡Luz maravillosa! La música de Ave María ¡Ave María! ¡Aver pendejo! ¿Y ahora qué? Se paró el mapa Tirándola No llega a ser aquí ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Se movió de la caja! ¿Está bien? ¡No, el van! ¡Ostras! ¡No! ¡Pero fumando! Me han cagado Muchos juegos Pero así nunca ¡No, no, no! Es peor Que el juego De Mario De la web ¡Oh! Ese sí que Es un Shadow No, este está peor Ese rol tiene 360 grados ¡Ahora tiene que caerla! ¿Qué hicieron? No sé Pero se están quejando De que algo salió mal Bueno, que Estamos donando padres Si alguien Tiene una casa Donde puede albergar A dos padres Que hacen Así como Cosas En casa Y sale mal Tenemos un par Acá Que podemos Donar Gratuitamente Por favor Comuníquense Eso sí No nos hacemos Responsables Que rompan las cosas No No, ustedes cuando adoptan Adóptan Hay un rayo ahí abajo ¿No? Sí, como un lásercito Hay otro ahí Ponete bien en el medio ahí De ahí Parece como esos láser Viste que te disparan ¡Wow! ¡Esté con la cabeza! ¿Recuerdas cuando dije Que es como esos láser Que disparan? Bueno No son esos que cortan Interesante ¿Y ahora qué onda? No es la solución No Pero no morí por el láser Ah Dejá que disparen Y subiste de nuevo En la plataforma El de abajo Solo, eh No, es una ametralladora No, es que tengo que No, porque creo que Se se mueve, eh Es que quiero que se mueva Quiero que rompa eso No rompiste un caral Ah, ahí está Te tuviste que haber puesto Arriba de ese Claro Ay, se mueve Sigue moviendo bien Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no No, no Te rompo Tiene que estar más al borde No, ahí está No, ahí está Se rompió Salió humo ¿Qué se rompió? Salía humo Pero más Tuvo que darle dado Tiene que ser Eso no fue una nada Una nada Ah ¿Por qué hay ametralladora? ¿Qué es esto? Así te espera el limbo Baila el ¿Ves? Tiene que haber más Sí, pero más Bueno, quedamos acá Más 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 Hasta que ya No salga ese hilito Del bus Choto Ay ¿Y ahora cómo llegamos Al otro lado? Bien, gracias ¿Cómo se rompe el de arriba? No, hay que pasarlo así ¿Quién hace esto? Dios mío Está muy No, hay una trampa Ahí abajo Eso tiene pinches Por las dudas Y a este cual es el rompecabezas De esto Hay un botón Esos pinches que están ahí Se ven extraños Ah, es la tierra Hay una rueda atrás, ¿viste? Sí Pero creo que no tiene mucho que ver No, es parte de background Bacca 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 ¿Te traes que se ve de la caja? Sí, lo que tengo que hacer es dejarla acá y Así caigo No Soy boludo Pero después te atropella Contra el esposo Ahí está De verdad que se Ah, sí Que no me mate también Es tierrita eso Que parecen pinches Hasta que te mate Hasta que te mate Después ¿Qué haces? No, no, no 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 me saltaba el bicho Boludeo a Tommy ¿Qué iba a hacer eso? No, y ahora Cuando las cosas no saltan No saltan Ah Yo por la duda Que algo salga mal Para que puedas volver a subir Ok No, esto no Sí, mira O sea Pero cuál es el sentido Bajar la escalera Tengo que hacer otra cosa Hay una caja gigante Hay una caja gigante Hay una pared Me suena más a una caja gigante No, pero yo no sé Qué hay que hacer allá Oh Éxito Me suena más a una caja gigante Tengo una caja gigante Sí, güey ¿Cómo que no? Yo creo que no Sí Ay, mi madre Tengo una idea Es una idea extraña Pero siempre funciona Es una idea extraña No me voy a preguntar Qué fue eso Fue lo que siempre Parece que se escucha siempre Que se escucha siempre Sí, nadie escucha nada Parece que escuchamos cosas Son los parlantes Si me pasaba recién igual Ups Se calla la caja Hay que subir las cajas Sí, para las cajas Hay que subir las cajas Para subir arriba De la otra cosa Sí Está como imposible, ¿ah? Pero no llego Y no Hay que hacer algo antes Ah, tengo que mantenerlo por tiempo Tengo que hacer eso Ay, Dios A ver, cajine Vengo para acá Espero que la llana se haya movil Me parece que cae a su ritmo No No me falta Te mata la caja Pero te falta otro ¿O no? Eso parecería Sí ¿Cómo apil hago una arriba? Es esto que las haga volar Así ¿No las podés clonar? ¿El otro? Ah No me suena No El láser No Podemos traer la cajita El otro láser roto Y Que me voy a hacer Me trajería así Maldición el láser Qué horrible Juego bastardo Ay, mi madre Muy útil, ¿cierto? Muy útil Sí, pero no ¿Viste? Te agarro así como Uy, mejor Esa goma de atrás Me vendía bien Ay, no Tengo que subir por allá No tengo idea Pero es bastante jodido Lo que hay que hacer Y La otra Que está Casi por matarte Eh Al menos Que deje que la Anuagravedad Vuelan te lleva Es que es magnetismo No es grave Todas las cajas Que son de madre Va, eso Se ve que no Tiene algo adentro No es como el Mario Vigilado Es la gravedad La gravedad Es como Mario Galaxy Ah, es Mario Lo único bueno Que tenía Mario Es Mario Galaxy Y el car Y algún otro Mario Que estuvo bueno Entre medio Me parece que Vamos a tener que ver Cómo se hace esto Y después Seguir con el video Siento que tengas Una genial idea No la tengo Así que Cortamos acá Y seguimos Nos esperan Mientras averiguamos Qué hay que hacer O sea Es sí Pero no Digamos Sí Es que es así Pero Se requiere habilidad Muy bien Se pudo con Cosas Y subir y bajar Y ser velocidad Plus Había que poner la caja Y la otra abajo Cuando cayera Y levantar la caja Uno volaba con la caja Y saltaba justo Porque si no Me aplastaba la cabeza Contra el techo Y le pasó Y casi me aplasta Esa cosa gigante También Estoy tan emocionada Por ver el siguiente paso Qué es eso Bueno Parece un ascensor normal Tiene pasta El ascensor normal Hay una caja arriba Marca ahí la señal Para No Si necesitamos una caja Para que no nos dispare Y subir la escalera Casi me mata Hay otro rayo Viste Sí No 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 Uy Una Ametralladora Uy Ey ¿No detecta cajas? No Qué mentira ¿Y es así? Uy Me está disparando Por eso es un hueco Ooooo Genial Esto sí es gravedad No me puedo decir Qué es Uy Chubió la caja ¿Dónde quedó? ¿Y esta para qué? Saltá pendejo Ah El de abajo Para saltar O ¿Y ahora qué? Oh Butterfly Creo que necesito la caja Para saltar Supongamos Ajá Se supone que no queda mucho el juego Así que si lo podemos terminar en este video Será en este video Yo espero que sí Quería hacer una cincuenta Pero quería estar ni allá No es que lo odie Pero lo odie No es que no sabemos cuántos minutos Tardamos recién en la parte esa Eh A los dieciocho empezamos a Tratar Diez minutos entonces Diez minutos No es que estamos Ah Anda a cagar Nah Fruta Ahora déjalo Eh Déjalo ahí arriba del ascensor Sí, pero para Está la metraladora Esa chota Pero si se puede saltar Nadie se coló del árbol Hermoso Eso no le pasa El bosque de los suizados Suizados Ah Podría irse a la caja Pero no tendría sentido No La caja es para que puedas bajar después Para o sea subir Así Vamos a bajar rápido Que me dispara la cosa esa O sea Realmente Tiene largo alcance Ay Dios Pasa rápido Y salta Casi pierdo la fía Si me fue la caja Está arriba Allá abajo Allá abajo Oh Se me fue Y no sé qué sentido Pero volvimos al principio Vamos a cry Subirla hasta arriba del ascensor Y vamos a saltar para otro lado A través del ametrallador Sí Hermosa Uy no Mira Me la moví un poco Y la tiro el carajo Pero no detecta la No lo detectó No importa No importa La acabo de tirarla acá Bueno no sé Pero no sé por qué Llega hasta allá entonces Ah Prende a apagar Prende a apagar No No deje que llegue hasta el techo Ah Perdón Este Ups Está parando Dale loco Ahí está Ahora me cae la cara y me mata ¿Qué fue eso? Ah y ahora que Hay que activar allá Sin que me mate esto ¿Y deja la caja ahí o? Ah no No Necesito para allá No No Qué bueno que estuvo eso Es que no me podía matar la otra cosa Es que no detecta el Ese debe estar roto Es medio Excepto cuando bajas Cuando bajas ahí se que ando O sea que hay que buscar la otra caja allá en la loma del quinoto Ah no Ahí Qué bueno ¿Qué consola? Ahí está Y ahora hay que saber usar bien las dos cajas Ah Ajá Ese Ah yo digo Pará Lo único que falta es que se muera con eso Sanguchito Ahí abajo Ah necesito una que quede arriba y una que quede abajo Oh es como ¿Te acordás lo de los fichines? Esas cosas No 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 O veo más una O ves O veo una más del costado ¿Te acordás eso de los fichines? Ah no 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 hay que hacer coincidir todos los tiempos Para colmo No pero porque se detuvo Ah Brumán Oh Fuck the shit ¿Y ahora? No no me digas que es el El bicho que nos controle A ver A ver Eso es un poco grande Poquitito nomás ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Y eso qué hizo? Ah activó el de arriba Ah pero ¿Qué es esto? No me digas que eso Gigante es una caja Probablemente Yo no me pararía Con una caja Tan grande Esa cuerda Se agarra Se sube Sinceramente No entiendo Que Va a ser Las cosas A la mitad Ajá Ah mira Hice bajo Eso Hice bajo No entiendo Ah Mmm Mi no andar están O sea Están ese espacio Para saltar ese Y después saltar ese Te necesito que uno se baje y otro que de arriba Nada, pero si en una cajita la puedo empujar Podría quedarme ahí ¿En quién activa abajo? Llamo a alguien A una indígena game Bajarás por ahora todo tan simple Y no hay nada por aquí que haya Un escader No Y un bicho exaraño Que espero que no sea magnético No lo sé, muy bien Vamos a hablar de la vida Que este juega una porquería Espero que no exista un limo 2 Ya no existe un limo 2 ¿Por qué no juega un limo 2? Porque no lo juega tu abuela Es que mi abuela ya lo pasó Es como que tengas que mover la caja al medio Oh, ¿podés hacer lo mismo que hiciste con la otra caja? ¿Subir y bajar? Sí No, pero esto cae muy rápido Y si pesan como 80.000 toneladas Ah, claro Qué buena idea 80.000 toneladas Ay, pero no se había quedado en el medio Así es Ahí está, mira ¿Cómo pasó eso? Es que esta tarda más en subir que la otra Fucking logic Si Fue tu gran idea Ah, que bien Ah, es una cadena Si Ajá ¿No dirás que me tengo que sostener de esa cadena? O poner el tiempo justo y... Ay, ¿puedes cambiarlo? No creo Estoy robiendo No sé si para arriba o para abajo Caí para arriba Nos hemos ido al cielo A ver, ya O lo haces o lo haces Es muy raro Es como que... Es el caso Ay, que ahora se vuelve el coso Tenés que así como saltar No es como lo de recién No No, tenés que agarrarte la cadena Y antes de agarrarte Tenés que marcar No No Es que es rarísimo No me acostumo que se me han vuelto los controles Pero... No se me ocurre bien Y van a tener que esperar ¿Otra vez? No, no, no Que se queden viendo Se queden sabiendo Mientras no tenemos idea de qué hacer Correcto Espero que disfruten nuestra cara de confusión Mientras no entendemos... No, pero no te la... Ah, esto es tan hermoso So beautiful So bright Y cuando ya uno no sabe qué hacer Tienen que ver con estas super cajas inmensas que hay acá A ver No En algún momento todo tuvo... Ah, se clavó Genial Ha muerto en este bicho Sí, ha muerto Yo... Yo por qué... Yo por qué acepté jugar este juego Reciba, explícame No, no, no Vos me lo pediste Yo me acuerdo en ese momento Vos querías que lo jugaron Sí Es que mira, estoy colgado, ves Qué mierda No, hace al revés Trae el carro y después bajas Y te agarras de la cadena Tiene una cola No, chabón Pero deja de volar No, anda acá O al revés Trae el carro Después bajas Y cuando esté la gravedad ¿Cómo debe ser? Carro de miércoles O tendrá que ser cuando está llegando Viste que como que se para y... A ver Venga ¿Por qué hay que calcular el tiempo y todo eso? Y no viene Ahí está Dale Cago, cago Oh, cago Ah, no, no Antes, antes, antes Oh, le cagé No, no Pero andate para allá Carro de mierda Eh, no Hermoso carro Tanto se tiene que ir Y bueno Para estar segurito No, ¿sabes cómo va a oxidar el mecanismo, chabón? No, mecanismo de mierda Volve, volve Calculo para el as Calculando para el as Calculando para el as Oh, esta cosa es horrible No, no Un poco más, casi Estamos ahí Ahí, ahí Pero ahí, eh Un poco más No vaya ni acá Ahí Esto va a ser No Se chocó La putina No, pero Carro de mierda No, dale No, necesito que se vaya para allá ¿No es esto? No, no Que no lleve No, no No, no No, no ¿Por qué te chocás? No Porque va con mucho envión el coso Es que la idea es esa Tiene que ser el punto justo No puede ser Se recopó esto Ahí está Ahí vamos Ahí vamos No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? To make it Help to make it work Ah Sí No ¿Qué le pasa? Es un pelatudo No, anda No Make it work You better work, bitch Chin, 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 chin You better work, bitch Es hostia Joder, mi, puto, bitch No, a ver El problema es de la Britney ¿Es Joder, mi, puto? No Sí No, a ver Máte el humo No El agroin Digamos Ahí como El agroin No ve los pinches de mierda Los pinches de mierda Bueno, ¿saben qué? Volvemos cuando ya lo pase Porque ya sabemos cómo es No, no, no Pero la puta madre No, no, no Ya vas a ver Vamos a tardar 8000 años Y no, termina el video Hoy No, te voy a terminar el juego No, te voy a terminar el juego No Calmate No Qué guay No, para, anda, para A ver, paren Yo voy a ver Si no existe un Limbo 2 ¿Ya existe un Limbo 2? Ni sueñen que yo lo voy a jugar Limbo 2 Segunda parte de Limbo Esperada y confirmada Eh Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! La verdad que ya ven cómo Veamos Los primeros detalles De Limbo 2 Hay un Limbo 2 O Limbo 2011 Para PC Descarga Limbo 2 ¿Cómo que descarga Limbo 2? ¿Quién fue el hijo de perra? A ver Vamos a ver Primero detalle de Limbo 2 ¿Qué tal? Fecha para 2014 No me jodas Play Studio Ha estado trabajando En la secuela de Limbo Desde final de 2010 ¡Ahí está! Mira, pero Mira, pero Mira, pero Mira los efectos Loco Mira los efectos Bueno, pero dice Oh, o sea Va a salir para PC Principio 2014 ¡Ajá! Ya pasó Principio 2014 ¡Uy! Se me cague Se me cague No, anda a cagar ¡No! Bien hecho Espero que se haya guardado Yo espero Porque Si no Adivina que Anda para allá ¿Entendés? ¿Qué haces después? Ah, había Eh, no No, no es Hay una cosa de gravedad Esa cosa No, esa es de gravedad Sí Tiene la misma flechita Pero es gravedad para allá Ahí es ¡Oh, puede! ¿Otra vez lo del hotel? ¡Otra vez! ¡Uy! Lo tuviste que haber activado Creo que Si no fue nada Eso Un golpecito nomás De caer De una caída de ¿Qué es yo? Ocho pisos Se le pasa So wonderful life, ¿no? So wonderful life Tiene que pararte en medio Porque ahí no hay lujo Y ahora viene gracia, ¿no? ¡Pero pendejo de mierda! Ahí está ¿Y ahora? A ver Hay que esperar No sé ¡Apagate! ¡Apagate! Eso sí Quedó bien claro ¡Apagate! Yo no quiero Por más Así que lo puedo ver Porque yo no voy a ¡No, no, no, no! Tiene Ah, tiene gravedad Para allá Entonces los controles Cambian Sí, ¿no? Sí Oh, eso le pasa Saltas con el de la izquierda Yo sé Esa ruido me está Mal momento ¿Por qué? Estoy re bien Está re jota ahí Literalmente Video hot del limbo ¿Y ahora? ¿Viste que la puntita no tiene luz? No, ahora ¡No, no, 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 no! No, saltaste mucho antes Ah, es de esa cuerda de allá Oh, sí Así Y así Chabón, men Chabón, loco Ultra fail Este video va a pesar Como 80 mil millones de No, los del limbo Son ligeros Oh, no Para cómo se dio así de cara ¿Viste? Y ahora Elegí un lugar Un lado Yo supongo que será Sí Ahora la rueda de ese Se nos empieza a perseguir Tiene que ser la H La O de la T La La O, la T, la H Maldita sea Todo el juego este Yo me encaja en el cielo Normalmente Yo realmente Otra vez hay que hacer De nuevo Arriba, abajo Arriba, abajo No Pero, pero pendejo Éxito Venga Vamos otra vez No, es que me olvidé Que saltás con el de abajo ¿Cuántas ganas tenés de acabarte? Obviamente Es que tengo muchas ganas De acabarlo Quiero Quiero seguir con mi vida Y dejar de tener pesadillas Con Limbo Es súper dramático Ese es el problema ¿Qué haces entonces acá? Sí, no Yo sé qué hacer ¿Tienes que parar arriba de la caja? No Bueno, sí Pero después Sí, pero no Sí, pero no Pero sí Ah, ya sé Empuja la caja Sí, me voy a colocar Sí, sí, sí Y andate No, pero no No te caigas Subís por ahí Y seguís con tu vida Soy Matrix Re cagado Ahí está Y no te dejo en la ¡OPE! ¡No! ¡No! ¡Wow! Se le quebraron las piernas así Fue como Bueno Bueno Sí, entiendo ¡No! Imagina un chino Que lo pase así A la primera Y diga ¡Ah! ¡Tú, Isi! No, no creo que existan Muchos chineses así Ah, uno tiene que haber Entre tantos millones No ¡Tú, Isi! ¡Tú, Isi! Isi sin H Así No, Isi sin H No, me la hiciste La cagaste La cagaste Se me tilda el bicho Pero viste que pasa Que se tilda Salí, salí fuera ¡No! Casi me mato Por tu culpa Para variar Como si no fuera ya Fácil morirse Viendo, ¿ah? Yo sé que a todos les gusta Este juego Así como Nada Nadie lo da Es puro rage Para vos Es más rage Si Por eso Esta parte No estoy haciendo Para nada Se me quedó claro Como me viste Los controles So now what No sé Pero estuvo Ametrachatura No No me jodas ¿Qué fue eso? No sé Pero se va activando Solo Tú miras que tenés que activar El imán Ahí Ponete justo arriba El imán No, no Me va a matar Pero Es que es para Ah, tenías que saltar Para allá Tenías que saltar Para allá Mira Ah No, no, no Eh Casi Tenés que saltar Para activarlo Y después saltar ahí Sí, pero ¿Ves? Queda así ¿Y ahora? No, ves Saltar por allá Y pasar a la velocidad De la luz Por cierto Supongo Supongamos Que es así Con este juego No se sabe nada Ah Es que está prendido Está prendido Ops Se me va a pensar Y eso fue un error Ah Ay Casi Decía falta poner La super ametralladora Acá Además de Todas las otras partes Del juego ¿Por qué se murió? No Estaba Fumala Chabón Uh Eh Bien Es como el mercader Le pegás la mochila Y se muere No se me morí Ah Era que le había Nooo Super good Chabón No me aplasta la caja No 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 Espero que parezcas ahí Ahí no Si Debería Cuidado 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 Qué maldito Que se le ocurrió Esto No 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 Te vas a morir Te vas a morir Tenía hilo de gravedad Mira Eso Pero así Si Va a ser Lo llamo Mira vos Mira vos Y entonces ¿Abra una caja? No 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 Este es el mejor destino Que moría Electroputa Totalmente No Si Es super bello Y super Tenés que aceptar Cómo es la vida Que vas a morir Muchas veces Ahí vamos Ahí vamos Qué bien Si sacan este limbo 2014 Como se llame Yo renuncio El que sea Que lo pida Va a morir Creo que es un juego así De que ¿Ves cuando estás así? Ahí Ah Pero no sé Ahí te has metido Sí Pero Se murió No está Uy se subió el cadáver Ahí No está uno tan alto Supone Es supone Es supone A ver El limbo Contará ¿Por qué hay otra tierra ahí? Limbo contará con gráficos para soportar Playstation 3 Supone que es Supone que será Playstation 4 Actualmente Así que yo creo Doy por hecho Que este juego No va a salir a la venta Yo espero que no Es supone que no hay otra tierra No 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 Jamás Yo nunca digo nada de eso Eso es todo cuando lo censuro No pero anda acá Y ahí se mueve Ven Hay que esperar No No Necesito que se suba más Ah Claro Cuando vaya cayendo Vaya conmigo Sí No Pero Esa Pero así es Así es el cosa A ver Ahora sabemos Como es Cómo no Disculpe Ahí está Oh Matrix Ah ¿Se murió? El portal O un vidrio No sé Porque tiene los ojos cerrados Y parece un cadáver Ah Es que él quería morir así Se llega a morir ahí Qué hermoso Así es el final Se muere Atravesando un vidrio Está re bueno Los gráficos De vino Pero no hagan un limo 2 Prohibido Absolutamente Se me va a quedar El pie No 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 hay niña Que termine así Y como que parece ¿No? Fue la primera vez Que le ponen Cámara lenta Y es una muerte normal Eh Men Esto es como Bueno Tomase todo el tiempo Que quieras A ver O sea No es que tengamos Más videos que grabar Pero No parece que se está levantando Se está levantando Se está levantando Se está cayendo Para allá Se cae para allá No Mirá Está corriendo La luz lo eleva Está corriendo Sí En retroceso Y la pierna se le está deformando Enormemente No es que se le pegó algo Y ahora va a patear un gol Y va Haciendo el moonwalk No Y ahí va el gol Y se cae el pie La tribuna enloquece Mientras cae de cabeza Que cae Ajá Sí Enloquece mucho Ya veo Bueno Está bien Pásenlo No Pásenlo Ya está Skip Mira Esto Esto es peor Que todos los intentos Que tuviste Para hacerlo Para hacerlo Atravesar ese vidrio Se muere No No Tantos videos Para que What the fuck Se le paró Se le paró Se le paró Se le paró la vida Al tipo Usted puede comenzar Limbo otra vez A ver ¿Y ahora qué onda? Oh Pero eso Cuánto duró 8 años La imagen Y ahora Atravesar cosas Y hay que volverlo a hacer todo No Era de Un mundo No Así empezó Un juego Así empezó Un juego En el pantano Creo que sí O es el mismo ambiente Bueno No es muy difícil Ambientar el lugar ¿Cierto? Todo blanco y negro O es una fábrica O es un bosque No hay mucho Muy bien Chabón Por favor Queremos terminar el juego ¿Por qué se limita ¿Por qué se limita Con capítulo 1? Yo este juego De limbo Aunque salga Aunque no me importa Que tenga gráficos Super Mirá Sin manos Un indígenas game ¿Esto es el otro tipo Que estábamos buscando? Es una chica ¿Ves esa cosa Que hay adelante? Se llaman pechos ¿Ves eso que sale ahí? Y eso así que tiene Así es pedo ¿No? Sí Yo creo que eran pechos Ahora no te quiero Pues sos negro Mira Me morí mil veces En el limbo Para salvar Se terminó Se terminó Siento tanta melancolía Andá a cagar Con la melancolía Esta bota Esta bota Esta Así que vamos a jugar El limbo 2 No es que lo odie Pero es que no me gusta ¡Una hora grabando! Sí Este video va a ser más largo Pero se acabó No, más corto ¿Qué? Y sí Se tenés que cortar cosas No Pero 50 minutos va a terminar ¿Cuánto...? Ah A eso te referís Sí Va a ser más largo Bien Finalmente lo terminamos Si sale el limbo 2 Ni lo sugieran Y lo van a hacer De todos modos Pero ni No lo hagan O lo bloqueamos Lo bloqueamos Así como No, no vamos a bloquear a nadie Pará con bloquear personas Directamente los eliminamos Y los demandamos Y Nos lo pida Si sale Yo no creo Porque ya pasó Estamos ya casi A mitad de año ¿Qué sangre lo que tiene? Y hubo un asesinato En masa No, ¿qué es esto? ¿Sigue esto? No, no puede ser No, mejor Ah No No, estuvo re bueno Por eso estábamos impresionados Y seguía Bueno, espero que lo hayas disfrutado Les haya gustado el limbo No, espero que no les haya gustado Espero que no les haya gustado el limbo Y que de todos modos Den like Y compartan el video Que lo Tanto nos costó Sí Nos vemos en un próximo juego Y Chau No, no will ya no ¿Qué es lo que hay no? No,